Aplausos Si eso le llamas cariño No quiero besarte Del modo en que te amé Porque te elevaré hasta el cielo Puedes estrellarte Miradas de hielo no encienden hogueras Que le den las malas ángeles de cera Que me indiquen alas Si es verdad que me amas No seas mi dueña Si eso le llamas amor No fingas amarme No te metas en eso Que es un negocio de los buenos Pero no es rentable Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Allá, exactly Gracias.